Van por el Mencho. El gobierno mexicano ha enviado 600 militares a Jalisco con el objetivo de hacer una limpia del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como el Mencho. Esta medida se ha tomado debido al aumento de la adversidad en la región, así como a la creciente influencia del CJNG en el país. Los carteles de México son grupos muy poderosos que se dedican principalmente a las sustancias. El CJNG es uno de los carteles más temidos y poderosos de México, con una presencia significativa en Jalisco y en otros estados del país. El CJNG hizo influencia en Jalisco. El cartel Jalisco Nueva Generación ha sido uno de los grupos más prominentes en México en los últimos años. Fundado en 2010, el CJNG ha logrado expandir su presencia en Jalisco y en otros estados del país, desplazando a grupos rivales y consolidando su posición como uno de los carteles más poderosos de México. El Mencho, líder del CJNG, ha sido señalado como uno de los más buscados tanto en México como en Estados Unidos, donde se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca. A su captura. Bajo su liderazgo, el CJNG ha logrado establecer una red de sustancias a nivel internacional, lo que ha generado una gran cantidad de ingresos para el cartel. La llegada de los militares a Jalisco. Ante el creciente poder e influencia del CJNG en Jalisco, el gobierno mexicano ha decidido enviar 600 militares a la región con el objetivo de hacer una limpia del cartel. Esta medida forma parte de la estrategia del gobierno para combatir a los carteles y la adversidad en México, y se enmarca en un contexto más amplio de militarización de la seguridad pública en el País. La presencia de 600 militares en Jalisco representa un despliegue significativo de fuerzas federales, lo que indica la seriedad con la que el gobierno está abordando la adversidad que representa él. CJNG. Sin embargo, la llegada de los militares también ha generado preocupación entre la población, debido al historial de abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en México. El impacto de la presencia militar en la región. La presencia de 600 militares en Jalisco tendrá un impacto significativo en la dinámica de poder entre el CJNG y las autoridades. Por un lado, se espera que el despliegue de fuerzas federales resulte en un debilitamiento de la capacidad operativa del cartel, lo que podría llevar a una reducción de la adversidad. Por otro lado, la presencia militar también puede generar tensiones y topones con los miembros del CJNG, lo que podría desencadenar una escalada en la adversidad. La historia de la lucha contra los carteles en México está marcada por episodios extremos entre los carteles y las fuerzas de seguridad. Las implicaciones de la medida para la lucha contra los carteles en México. La llegada de 600 militares a Jalisco para hacer una limpia del CJNG plantea importantes interrogantes sobre la efectividad de la estrategia del gobierno mexicano en la lucha contra los carteles. Si bien es cierto que el despliegue de fuerzas federales puede resultar en golpes significativos al poder del CJNG, también es necesario cuestionar la viabilidad de una estrategia basada en la militarización de la seguridad pública. La experiencia de México y otros países de América Latina demuestra que la estrategia de combate directo a los carteles a través de la militarización de la seguridad pública tiene limitaciones significativas y puede generar consecuencias imprevistas. En lugar de abordar las causas estructurales, la adversidad y la inseguridad, esta estrategia tiende a centrarse en acciones de corto plazo que no logran modificar las condiciones subyacentes que permiten la existencia y operación de los carteles de México. En conclusión, la presencia militar en Jalisco con el objetivo de hacer una limpia del CJNG es un reflejo de la gravedad de la situación de los carteles en México.